Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida como un dolor Quítame esta soledad Necesito que alguien me haga compañía Que ya no pierdo noches Que es una agonía Yo no tengo nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva a su noche Y yo necesito que Y yo necesito que Y yo necesito que Y yo necesito que Y yo necesito que